Está muy bueno cuando llegan estos momentos donde uno se toma, tiene la generosidad y la humildad de hablar con gente que estudió. Que es el momento donde las cosas empiezan a encontrar la luz y es muy generosa por atendernos la doctora Mónica Maniotti-Rix, que es dermatóloga y que afortunadamente tiene cosas para decir y tiene un tiempo para nosotros sobre un debate que estábamos teniendo acá, muy pero muy intenso, sobre cuántas veces bañarse por día o si hay que bañarse todos los días. Mónica, gracias por participar de Pagadíos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Diego, buenas tardes a toda la audiencia. Muy bien, bueno, estábamos acá con un tema muy serio que tiene que ver con qué tratamiento darle a nuestra higiene en general, bañarnos de noche, de día, dos veces por día o día por medio. Mirá, para mí no hay una receta estandarizada, no todas las personas son iguales, no tienen la piel igual todas las personas, así que no les voy a decir que todos se tienen que bañar todos los días ni que todos se tienen que bañar día de por medio. Bueno, lamento, no tener la receta estandarizada para todos. Creo que así como cuántas veces por semana hay que lavarse la cabeza, lo mismo es para la piel. Si una persona tiene piel atópica, si tiene piel sensible o tiene piel muy seca, quizás puede bañarse día de por medio, pero si realiza mucha actividad física o si tiene la piel muy grasa, va a necesitar bañarse todos los días. Bien, y te quiero preguntar también lo que se conoce como el teorema de Daring, esta idea de gente que se baña dos veces por día por una costumbre. Muchas veces hay psicólogos, psicólogas que hablan de cierta propensión de mucha gente de lavarse demasiado las manos o de bañarse demasiado, ya por una cuestión psicológica más que dermatológica. ¿Estás de acuerdo con varias veces por día? No, para nada. Nosotros en la piel tenemos algo que se llama un manto hidrolipídico que nos proporciona el pH adecuado de la piel para defendernos de agresiones externas como ser mantener las bacterias en un nivel adecuado. Entonces, si lavamos demasiado, quizás alcalinizamos mucho la piel y eso genera que ese manto se rompa y favorece que la piel se reseque más, se pueda generar alteraciones de la barrera cutánea y se puede llegar a generar fisuras, diferentes tipos de irritaciones en la piel. Entonces, lavar, bañarse y lavarse las manos demasiado, demasiado seguido no está bueno. Mónica, una pregunta. Cuando salimos de bañarnos, yo por ejemplo soy adicta a usar cremas en el cuerpo, en todo el cuerpo. ¿Es bueno eso o también hace esta cosa de, bueno, lavar, 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 usar en la época del COVID también tanto alcohol en gel, tanto desinfectante, no es bueno, como que nos deja más. Y las cremas también tienen alguna contraindicación, digamos, o no, porque es hidratación, entonces está bien. No, las cremas están buenas porque justamente con esto favoreces a recuperar un poco el manto hidrolipídico y a recuperar un poco eso que se perdió con el lavado. Entonces, hidratarse la piel con una crema después del baño es muy bueno. Bien. Mónica, ¿cómo estás? Te quería preguntar también un tema que surgió acá en la mesa que tiene que ver también con el baño de los niños y las niñas, en el sentido de que tal vez sea diferente el trato que tiene que tener un niño o una niña a un adulto. ¿Se puede bañar a esas criaturas malditas menos de una vez por día? ¿No pasa nada? ¿Es bueno esperar? ¿Cómo es en ese caso? Mira, todo va a depender del tipo de piel y de la actividad que tenga ese niño. Sí, no sé, realiza mucha gimnasia y tuvo mucha respiración y todos en la casa van a querer que se bañe. Sí. Pero quizás tenemos la tendencia a que los chicos se queden jugando en el baño con juguetitos que flotan en el agua y eso. Quizás eso no lo recomendaría demasiado. Los baños cortos con agua no muy caliente, un jabón que sea más bien cremoso, no quiero decir marcas, pero quizás que no sea tan alcalino va a ser bueno para la piel de los niños que es más finita. Yo la dejo un rato y aprovecho y cocino. Claro, y se queda todo arrugadito. La nena sale del baño como la viejita de Titanic, cuando tiraba el zafiro, pero es lo más rico dejarlos ahí para que potreen un rato y uno, no sé, aunque sea poder escrolear un poco. Mónica, te hago la última pregunta, una pregunta y media. Estamos hablando con Mónica Magniotti-Rix, dermatóloga, y te volvemos a agradecer. Si esta es una pregunta de tu vida privada, te pido disculpas, digo, podés no contestarla. Porque todos dicen, a ver, qué hace el tordo o la torda. ¿Cuántas veces te bañas? No sé, por semana, una vez por día, dos veces por día. ¿Cuál es tu estrategia? Yo me baño todos los días porque yo tengo el cuero cabelludo ceborreico, o sea, más gerastoso. Entonces, en general, por ahí necesito bañarme toda la noche. ¿A la mañana o a la tarde o a la noche? ¿A la mañana o a la noche? A mí me gusta bañarme a la mañana. Muy bien. No hay nadie como yo, a la noche, es rarísimo. Aguante la torda, claro. Los jóvenes nos bañamos a la mañana. Sí, claro, claro que sí. Me gusta, me despierta. Por supuesto. Por supuesto. Y lo último, yendo al corazón, te quiero preguntar de verdad, pregunta Arjona, pregunta Sergio Dalma, pero hay muchas canciones en la historia de la música que hablan de extraño tu olor, de desamor, de no puedo vivir sin tu olor. El olor de las pieles. Bueno, por ahí tenía perfume puesto. No, 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 hay otra cosa. Claro, partiendo de la base de que estamos hablando de gente higienizada, ¿qué hay ahí? ¿Es como la huella dactilar? ¿Cada uno tiene un olor y uno extraña a lo Arjona ese olor? Y no es muy científica la pregunta, pero la realidad es... Para nada, obvio, la hice yo. Claro. El olor del amor. Claro. Sí, cada uno tiene su olorcito, que uno... Sentís a alguien que viene caminando con un perfume que usa a alguien conocido y te hace recordar a... Claro. No sé, el olor de la casa, cuando vos entrás a la casa de alguien y decís, uy, tiene el mismo olor que la casa de mi abuela. Sí, pero pará, perdón, Mónica, todos esos son olores artísticos, ¿Vos decís que la piel de las personas no tiene olor? ¿No tiene un olor real? El famoso pH general no tiene un olor tan perceptible como... O sea, no somos perros, no leemos tan detalladamente. Yo creo que no tenemos un olor que sea perceptible. Es polémico. Para mí no, pero para mí, Mónica, porque cuando uno está enamorado, le siente a esa persona un olor particular que no se lo siente otro, que es como único, que es como olor a piel. Es rarísimo, no tiene que ver con el perfume, pero bueno, se ve que es algo químico. No, claro, la ciencia no dice que hay algo como químico o cerebral que conecta, digamos, el amor con eso. Seguramente algo químico debe haber, porque... Bueno, ¿qué lo demuestras? Se usan las partículas de desprendimiento de la piel humana para encontrar personas. Entonces, la realidad es que algo debe haber, no sé si es tan perceptible para los humanos, pero bueno, quizás algo de eso debe haber. Mónica, te queremos agradecer, nos vamos con una máxima de nuestra compañera Wanda, no Wanda Nara, Wanda, nuestra compañera aquí en la radio, que dice y sentencia, los oficinistas se bañan a la mañana, el obrero se baña a la noche. Esa es su sentencia, pero bueno, nos quedamos pensando. Te queremos agradecer un montón, ¿eh? Puede ser porque el obrero transpiró mucho durante la vida, que el oficinista no tanto. El oficinista se tiene que preparar para esos trabajos, y el obrero, como Homero, la canción de Vieja Loca, llega a la casa filtrado, rendido. Bueno, Mónica, muchísimas gracias, gracias por echar luz, gracias por permitirnos en Paga Dios hablar con alguien que estudió. Muchas gracias. De nada, un beso para todos.